¿Por qué suceden los temblores? Sucede que debajo del suelo que nosotros pisamos, la tierra está formada por distintas capas o placas. La tierra tiene pedazos como en un rompecabezas. A estas piezas se le llaman placas tectónicas. Estas placas siempre se mueven, pero usualmente lo hacen despacio. Cuando las placas chocan, la tierra libera la energía que tenía guardada. Entonces se producen los temblores o terremotos. El movimiento de un temblor puede ser hacia los lados, hacia arriba o hacia abajo, o como el movimiento de una ola. Un temblor es un movimiento más pequeño. Es como si la tierra hiciera un tiritón. Un terremoto, en cambio, es un movimiento más fuerte. La tierra se sacude y agita con más fuerza. Si un terremoto se origina cerca del mar, puede producirse un maremoto o tsunami. Esto sucede porque las placas se mueven debajo del mar, empujando el agua hacia la tierra, formando una o más olas gigantes que lo inundan todo. Después de un terremoto, las placas siguen acomodándose. Por lo tanto, durante un tiempo, la tierra seguirá moviéndose un poco. A estos movimientos se les llaman réplicas. Las réplicas son temblores y te pueden dar susto, pero recuerda que las réplicas eran menos intensas que las del terremoto que las originó. No olvides que los temblores, terremotos y tsunamis son fenómenos de la naturaleza, por lo tanto, no son culpa de nadie.